¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ver esta bonita copia para todos ustedes! ¡Ay, y nosotros está ya para ahora! ¡Dicen! ¡Ah, dale! ¡Epa, casa, dale! ¡Veo qué copa! ¡Chale! Hay unos ojos que a mí me miran Así que me amas de a pleno amor Son unos ojos tan primorosos Ojos Más cerca yo no disto yo Sin todos dicen que no te quiero Que no te adoro por decir Y yo les digo que alguien te miente Que hasta La vida yo daría por ti ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡Bien se mara! ¡A la guitarra! ¡Eso! ¡Alta pudiera mirar ese neño! ¿Quién pudiera mirar en los cielos, gozando siempre en caso de este dios? Ojos, para siempre yo no visto Dios, lejos del ángel me adoro tanto No tengo mi llanto de llorar, no tengo vida, no tengo nunca antes En el sueño de la hermana transforma Mucho cariño para todas las mujeres ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Esto! ¡Vale! 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 Mi familia, ella espera, mi llegada Cuando pases esas rumas Manejar, muy con cuidado Hay curvas, muy peligrosas No te vaya pasando Pesanillas, necesitas Pesanillas, necesitas Pesanillas, viste mañana Al cerrar, yo de mis padres Yo de nuevo voy a bajar Al cerrar, te hace a mi lado A ver, te voy a acariciar Cuando ve, cuando regreso Te levanto, te pasará A los pies, con cuatro millas Al troque, no regreso Se ganó, fue a aquel rancho Y por ella, preguntó No se le paga, se le paga No se le paga, se le paga Se le paga, se le paga Se le paga, se le paga Dejenme Al saco, de que usted busca A su año, el morio Vamos, amigos de Seca Se le paga, se le paga, se le paga Hace años En estas En estas Se cansó Se le paga, se le paga Están siempre Se le paga, se le paga, se le paga 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 De la cual se diga Eso, saludos, saludos Vamos a continuar, con mucho gusto El carro la lleva aquí enfrente, compadre Eso, dale Los señores Los señores también están solicitando Río de Belde Los señores se solicitaron Para los amigos Como os dije de antes Las familias de Fuentes, saludos Eso, los saludos terribles De los terribles del mundo Órale pues, van a estar Antes vamos a enviarles Una copia, otra de las viejitas Una también Por allá hace treinta años Que se grabó este tema Con terribles Nuevamente ahora En las redes sociales Gracias a las redes sociales Nuevas Está circulando nuevamente Vamos a creárselos Para todos ustedes La minifanda de Reinalda ¡Dice! La minifanda de Reinalda Ahora sí Se ha volado la mano Con eso, tanto el lleno Minifanda No deja nada A la imaginación Con eso, tanto se le viene Hasta el Espalda Y la corredor Ya se llama pinona La pelea Pumbe y palma Y cu-no pasa Con tal rara Le juro que está De más y otra espalda Le canto así Reimanta, Reimanta, quítate tu milicuanda Que te roban ese cumbión, cumbión, se atrevió hasta la espalda Reimanta, Reimanta, quítate tu milicuanda Que te roban ese cumbión, cumbión, se atrevió hasta la espalda Reimanta, Báilate, eso imagínate con papá que la baila Con esa boca de la minicuanda, a su cobre, a pudirse de echar Al levantar la locosa, se sienta, como ni con cara, se me encarga De corredor, ya se llama Reimanta La peli que usa su milicuanda, y cuando pasa por donde se llama Le juro que este negocio me encanta, le gusta así A ver el grito de las mujeres Eso es todo Reimanta, Reimanta, quítate tu milicuanda Que te roban ese cumbión, cumbión, se atrevió hasta la espalda Reimanta, Reimanta, quítate tu milicuanda Te roban ese cumbión, cumbión, se atrevió hasta la espalda Vamos, entiendes, otra, otra diena de recuerdo ¡Ay! ¡Ay, es que dice! No hay nomás, un ruso a dos, un ruso a dos ¡Eso! ¡Vamos, ven, vamos, ven, vamos, ven, vamos, écheme! Yo tengo una buena casa, ya me estoy Tengo una falta más como lucide Yo tengo una buena casa, ya me estoy Tengo una falta más como lucide ¡Ay, es que, ay, es que! No te acaso mucho, cada uno en el mes ¡Ay, es que, ay, es que! No te acaso mucho, cada uno en el mes Eso, eso, ahora No te pongas Así, dame, dame Tú no me te importa que sea un sueño Parece molestia en nuestra cultiva Tú no me te importa que sea un sueño Parece molestia en nuestra cultiva Ahí está, ahí está Otra fecha mucho que se muere en ti Ahí está, ahí está Otra fecha mucho que se muere en ti Eso, dale, dale Sigue, copa, sigue Ahí está, ahí está, ahí está Yo te cojo a todo en casa y ya me espero Tienen las pantallas como un cintén Yo te cojo a todo en casa y ya me espero Tienen las pantallas como un cintén Oye, 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 o Compracientes en plazas de fin de grabaciones En los carriles del cauce Se llaman ahí, se agachan mucho Ahora digo, continuamos, continuamos El carro ladeado ¿Los pegan? La música es... Así no nos vemos en el trabajo Pero... Las compañeras van a decir que... Gracias, gracias A los que quieren, a los que también les pegan dicen A los que les pegan, a los que les pegan A los que les pegan, a los que les pegan A los que les pegan, a los que les pegan A los bandilones A los citas Cuando ni pales occasional, San Siro de Acosta Para todos los paisanos de San Siro de Acosta Del infencio de suallo de... Pero... A los paisanos de San Siro de Acosta Río Verde Cál dela, Ante Ayuala, Cerritos, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, San Luis Potosí, capital en todo nuestro México. Eso. Amigos de Querétaro, querés preguntar eso. Vamos a enviarle a la tragedia del 15 de la Ciencia, que es muy claro que sí. Este tema que nos han visitado en la grabación es hace unos 10 años, mucho menos. Era por el 2013-2014. Río Le Grande se llama, se los enviamos. ¡Vamos! 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 Fue un pañuelo mío, para mirarlo como se opina. Se ganó el mismo recuerdo de su cariño que yo tenía. Se acogliendo despacito todo tu amor para mí un niño. A la playa aquí me lo volverá, pero no sé bien que no canta más. Por ser feliz, sin posa alegría. Te recordaré a mi soledad, al sentido que, de que los niños no comprendí que ella no era su mía. Te recordaré a mi soledad, al sentido que ella no era su mía. Se acogliendo despacito todo tu amor para mí. 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 He pedido que, que quedo sin luz, no comprendí, que ella no eres mía, que ella no eres mía, que ella no eres mía. Saludos, Honduras, Guatemala, Nueva Centroamérica, Salvador, eso. Ahora ahí les complacimos, llama Río Rebelde, el estilo terrible, se las enviamos con un gusto, claro que sí. Vamos a continuar, vamos a pedirles una disculpa, por ahí se veía como que se corta el micrófono, ¿es el acordeón o la voz? No, no es la voz, ojalá su contacto es por ahí, que es muy bien, disculpas, pero es que es muy bien para conocerlos, claro que sí. No se escuche bien, se escucha bien. Órale pues, la carga blanca dice por acá, carga blanca, órale. Vamos a pedirles ahorita, enseguida primero el carro laleado, para que no toqueamos al cordio. Vamos a conocer los amigos ahí enfrente, el carro laleado para ustedes. ¡Ay va! ¡Ay va! Salí desde mi ciudad y el estilo al Chicago. Sabía que antes de él sospecharía mi caro, nada pudieron callar. No me estoy caro, no me ando, yo no contigo a todo que viene aquí, recuerdo un ferro entero. Pasando por soventés, atravesando la sierra, que encontró el agancho y el mar. Que me sigue una sirena. 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 ¡Ay, no más compadre! La bicha calma. ¡Qué tal, mamá! Al llegar, fue tan libre, me paró una inmigración. La ley se le da a mar. ¡Ay, no más compadre! ¡Ay, no más compadre! Para razón Me regresaron en canto Por todo y todos los lugares Nada pudieron ganar Los pesados federales Me tuvieron que dejar Me constituirá mi viaje Es que ya sabes cómo es lo Y aún sabía lo que lo haría El estar de mamaneando El estar de mamaneando Sabían que están con Chicago Y aún sabía lo que lo haría Y aún sabía lo que lo haría ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí los mando? Oaxaca, hoy en Oaxaca también hay mandilones Ya lo descubrieron Bueno nuestros amigos del estado de Querétaro que siempre nos acompaña Por ahí somos vecinos Saludos, saludos, saludos A nuestros amigos de Querétaro Guadahuato, Chiapas, Oaxaca ¡Catracha! 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 y 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 El chico pasa aquella vida En una casa de pie, claro José y Ramón El otro que se quedó, esperando a los hibó Dos mil ochocientos pesos, entrego a tu amigador Y le entregaron la carga, Jesús y de lo mejor ¡Adiós! Atenas si no han llegado, a la calle me recló Con el cerro del camino, un caro me recló y cerró Cada tiempo en un viejo, si no sé qué, morir Hay que irnos en el dinero, y un caro tan recibi Con placer, vamos a seguir descendiendo sistemas que estamos evitando A la guayabita, fíjalo, échale A ver, vamos bailando, bailando la guayabita Con los terribles del norte ¡Eso! 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 Al momento que mis ojos a los dueños se miraron Al momento se miraron las cosas del amor Desde el día ahí fue mi vestido Desde allí cambié mi suerte Solo Dios, solo la puerta me hace para de tu amor Y en el día no sé si qué tal Toda vez se te leí Miran que yo soy el hombre Que para amarte casi Por el día en un día de hoy Son más bien los arroditos Aunque tú miran hasta bellas De damas con tus ojitos Son más bien los arroditos Aunque tú miran hasta bellas De damas con tus ojitos Hoy que tú miran hasta bellas De damas con tus ojitos Tomás. Que a tu menteальная También se abran a este tema De las últimas grabaciones de TERRIPLES del norte Para todos ustedes Ya un nuevo éxito Gracias a ustedes un público Entre compa y compa te llamas ¡Ana! Ahí está para destapar las otras compas No lo equivocas Ahí está para destapar las otras compas Entre compa y compa se acaba mi vida Ahí está para destapar las otras compas Yo al sol borracho, tú perdiste tu amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como apuesta, lágrimas, tu traición ¡Ana! Traigo penas a tu alma ¡Ana! ¡Se nos da la presa! ¡Cántala con nosotros! ¡Dicen! ¡Qué bono! ¡Ana! 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 El topo de ella sí me cuesta En remas borracho el sol ¡Ana! ¡Ana! ¡Mira Dios mío sin que por qué! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ongo es yo ni yo! Para conocer Obraces tus ojos Lo que Señor Si te encuentras colgando de un árbol, será puerto por favor. ¡Que se escuche este gringo rosa! Si te encuentras colgando de un árbol, será puerto por favor. ¡Que se escuche este gringo rosa! ¡A tu corazón! ¡Que se escuche este gringo rosa! 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 ¡Se escuche este gringo rosa! ¡Que se escuche este gringo rosa! ¡Se escuche este gringo rosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!